La política es crear, crear nuevos futuros, aunque tengamos pésimos presentes. Ponemos un pueblo fascista, tenemos un estado fascista, un líder fascista, jefes de escuadra. Este es el estado fascista que queremos implantar en el pueblo. Y me pregunto a ustedes, ¿ven mejor este estado fascista que la democracia que viven? ¿Sí o no? Entonces, en honor a ellos, quiero que todos se levanten, levantemos la diestra y juremos, con tres salvevictorias, por la restauración imperial del espíritu del peruano, salve, victoria, por la restauración de nuestros valores, salve, victoria, por la restauración también de la oposición en el Perú, como el líder de la Sudamérica, salve, victoria. El sancho y cerro y flores surgió un gran ideal, bastión de grandes hombres frente a la tempestad. Y aunque los contendien, con saña y perversión, ese ideal o nivel, lo encarna la legión. Es el ideal o nivel, lo encarna la legión. Día de hoy, día de hoy, día de hoy, día de hoy, lo encarna la legión. Estamos celebrando el futuro. Cuando Yolus Iola dijo estas palabras, inmediatamente pensé en mi patria y dije, nosotros tenemos el más gran ideal de patria. ¿Por qué lo vamos a desperdiciar de una democracia que no nos ha entregado absolutamente nada? ¿Somos antidemócratas? Sí. Sí. ¿Somos antidemócratas? Sí. Y nos dicen que odiamos la libertad. Eso es falso. Nosotros no odiamos la libertad. Odiamos el mal uso de la libertad. Esa libertad que solamente ha servido para los intereses ulteriores. De personas que jamás en su vida han sacrificado algo. No queremos el abuso de la libertad del capitalista, que se lleva a sus capitales al extranjero, mientras el Perú no muere de hambre. No queremos la libertad para aquel que solamente ve indiferencia, mientras el Perú no muere de hambre en la sierra. No quiero libertad para ti o para ti, si es que no sacrificas algo por ella. No quiero prostitución de la libertad. Contra eso estamos los fascistas. Aquí se ha formado el primer Estado fascista del Perú. Gracias. 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 Gracias.